Muy buenas a todos más gente, soy Mian en un nuevo vídeo de Mundo Mian Ya sabéis que hace unos cuantos días que no subía esta serie Y es precisamente porque he estado fuera, pues bueno, con unos compañeros y demás, ¿vale? Como ya os comenté, así que no he podido subirlo y he tenido preparado otros vídeos Pero no os preocupéis que ya tenemos aquí el nuevo vídeo de Mundo Mian Que la verdad que, como ya sabéis, es una serie que le tengo bastante cariño, que me gusta un montón Que juego con vosotros, con todos los que estéis en el servidor Ahora mismo hay poquita gente cuando estoy grabando ahora mismo No sé si se ve, a ver un momentito Ahí estamos, somos apenas 5 personitas Pero bueno, es que habitualmente por la tarde entra más gente Pero ya sabéis que muchas veces yo grabo más por la mañana Porque, pues bueno, tengo más tiempo a lo mejor, lo tengo mejor distribuido A la hora de renderizar y subir los vídeos para dejarlos listos por la tarde Como veis tengo detrás mío el árbol de Navidad Que estuve haciendo en el último episodio que grabé De hecho lo empecé en ese episodio, pero no lo visteis Y entonces aquí está el árbol, la verdad que creo que ha quedado bastante chulo Bueno, siempre se puede mejorar, pero oye Yo estoy contento de mi árbol navideño No sé quién ha puesto esta nieve por aquí No sé si la ha puesto el presidente o qué Pero ahora me va a molestar un poquito porque quiero hacer una cosa Pero bueno, no pasa nada La haremos como podamos Porque quiero, digamos, cerrar aquí un pequeño recinto con vallas Y posteriormente colocar algunos cofres para que pongáis vuestros deseos navideños Diréis, seguro, seguro Deseos navideños que por cierto ya me habéis dejado alguno El otro día un chico me dio por aquí un libro de así como deseo navideño para el árbol Y pensé, mira, este va a ser el primer deseo navideño Del árbol, ¿no? Que va a tener el árbol Así que pondré un cofre Y antes de colocar el cofre, pues, quiero colocar por aquí Así, uno, dos, tres Cuatro Vamos a ver si podemos colocar por aquí unas vallas Lo que pasa es que creo que me voy a quedar Que al igual le me va a dar, ¿eh? Para todo Pero bueno Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentar a ver si nos llega con las vallas que tenemos Yo creo que... Tengo cincuenta y ocho Puede ser que llegue, puede ser que llegue Vamos a ver Uno, dos, tres, cuatro y cinco Y cinco A cinco a lo mejor es mucho, ¿no? ¿O qué? Eh No, sí, está bien, está bien Venga, va Aquí tenemos dos Tres, cuatro y cinco Ok Vamos a traer esto por este lado Con una separación de cuánto he puesto aquí Uno, dos y tres Y nada, chicos Un, dos y tres Un, dos y tres, pero el tres incluido Uno, dos y tres Vale, está en la cuarta, está en la cuarta Uno, dos, tres Y cuatro Pues de verdad que me apetecía un montón subirlo Porque tenía muchas ganas de estar aquí relajado Ya sabéis que cuando entro, pues Es una serie así más relajada, ¿no? Que traigo con calma Sin, sin, digamos, un guión, ¿no? Como puedo tener, pues a lo mejor en Mundo Miancraft O, o en LocuraCraft, ¿no? En este caso, en la que estoy subiendo ahora A ver Esto por aquí Me va a dar Esto es lo que me interesaba a mí No me va a dar para Ay, es, es, es par Casi lo prefiero Es que pasa que Que solo tengo una valla Diréis, ¿qué valla? Esto es una valla Lo que pasa es que lo veis con textura Pero Mira A mí me han salido cuernos Uff ¿Qué te parece? Hoy me voy a que Hoy me quedo con cuernos, ¿o qué hoy? Venga, hoy con cuernos Me pondría un gorro navideño, ¿vale? Porque sería lo suyo Pero es que no hay gorro navideño Así que vamos a dejarlo de esta forma Diréis, ¿por qué has hecho esto? Únicamente para tener Como, eh Un recinto privado del árbol En el cual yo colocar aquí el cofre Con el, el embudo Y que la gente, pues, pueda entrar aquí A dejar sus deseos Más bonitos y preciosos Para estas navidades Por cierto Uy, esperad un momentito Voy a ponerme las botas Para que veáis que Digamos, eh Las botas fly Que son las que uso Ahí estamos Uy, espera, espera Que a veces No funcionan Ahora Perfecto Y, eh ¿Tengo suficiente comida? Sí, tengo suficiente comida Aquí está Una de mis casas Como veis La casa de Villa Mian En este caso Y aquí la tenéis Casa de Mian Bienvenido Uy, la cocita de Mian Madre mía Venga, entramos Vamos a ver Necesito dos vallas Quería ir a ver una ciudad Y me habéis dicho Que me habéis recomendado Por cierto, además Varios Que es la Toscana Así que Si no voy hoy Porque no me dé tiempo Que imagino que sí Porque me queda poquito Hacer en el árbol Iré otro día Pero bueno Yo creo que sí Que vamos a poder ir hoy Y así echamos un vistazo Diréis ¿Estás mirando cofres por abrir? Pues sí La verdad que Estaba ahí totalmente Ido A ver Necesito Unos cuantos más De palitos Que vamos a poner Por este lado Y dos vallas Dos vallas De este color Porque blanco No me queda Oye, va, mira Y salen gorros de Salen gorros de Mickey Mouse Puro de valla de madera De roble oscuro Hmm Interesante Pues venga chicos Vámonos para allí Vamos a ir andando Así lo veis todo Perfecto Oh, ahí se está haciendo un museo El presi está haciendo Un museo muy guay El presidente de la ciudad Y la verdad que me mola mucho Con los tonos así de ojitos De, del dragón El negro de, del cuerpo Y los ojos pues morados Y la verdad que está quedando Bastante guay Me mola, me mola mucho No está terminado aún por dentro Cuando esté terminado ya vendré ¿Vale? Ya vendré y grabaré Y veremos a ver Cómo, cómo está eso A ver Por cierto Aquel que no lo supiera Que, mmm Ya tenemos portal de ciudad ¿Vale? Ya hace días Ya hace tiempo Y ya podéis entrar todos ¿Vale? Simplemente os metéis En el portal de ciudades Y a través de allí Podréis entrar aquí ya Si necesitas de warp Ok Ahí está la valla Ah, mira Me ha faltado el cofre, tío Me ha faltado un cofre Mmm, mmm, mmm Vale Vale Pues sí, me ha faltado el cofre Vamos a ver Porque aquí no me da No No me da Y quiero que sea un cofre grande Vale, vamos a coger todo Es que se me ha ido la cabeza, chicos Voy a coger Los carteles Voy a coger El embudo Y... 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 A ver Esto aquí, por cierto Y vamos a colocar ya Pues todo eso por ahí Habéis hecho más casas Y ya pasaré por aquí A verlas de Villamien Pero ya sabéis que me gusta No me gusta centrarme Únicamente en Villamien Sino En todas las casas que hay O en todas las ciudades Que hay en el servidor Y viene un poquito Pues todo Todo lo que ofrece ¿No? A ver Vamos a coger esto por aquí Creo que aquí Ahí tienen que haber Carteles Exacto Carteles ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mmm, 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 mmm Necesito el embudo Ostras El embudo Que no me va a llegar ¿Eh? Con lo que tengo aquí ¿Cómo? O sí O sí ¿Cómo se hace el embudo? Ahora mismo estoy Improvisando, eh ¿Se hace así? No ¿Se hace así? Tampoco Mmm Se hace Yo que sé ¿Cómo se hace el embudo? ¿Así? Tampoco Así Bueno, sí, es una pichada ¿Cómo se hacía el embudo, tío? A ver si se hace con bloques Vamos a ir un momentito a Villa Ah, no, Villa no Villa nada A frontera He dejado la puerta abierta Pero no pasa nada Me fío de vosotros Por cierto, aquí me vais dejando también algunos regalitos En la casa de frontera Y no sé Me dejéis aquí pescados Como si necesitara Yo que sé Eh, un poquito de omega A mi cuerpo A ver Bloques No sé Sinceramente Vamos a Esto ya es algo personal ¿Cómo se hace esto? Vamos a hacer aquí pruebas Así, ¿no? No será todo con bloques, ¿no? Pues esto es una pasada Si es todo con bloques Es que no sé por qué a mí me suena Que es en esta distribución Pero es que no tengo ni idea Te digo Que no sé cómo es el embudo ¿Tendré algún embudo por aquí por casualidad? Aquello que digas Hmm Qué suerte tienes Oye, voy a preguntar A ver si alguien sabe ¿Cómo se hacía el embudo? Eso es un poco extraño Que lo pregunte Pero es que ¿Sabes lo típico de que las cosas más sencillas O las cosas de siempre Se te acaban olvidando de no usarlas? Pues eso me pasa a mí Son cinco Y es que Y seguro que tres estarán AFK O sea No sé No sé si alguien me habrá leído o no Pero bueno Hierro y cofre Amigo mío Con un cofre Esto no lo había calculado yo A ver Vamos a ver si se hace así entonces Pues sí ¿Veis como yo sabía que la forma era así? Es que yo lo sabía Dentro de mí Algo me lo decía A ver Voy a llevarme más iron Hacia la otra casa ¿Me habéis puesto algo? Una V con hierro Y en medio un cofre Vale Muchas Uy Que lo pongo en mayúscula Muchas Gracias Chicos Vale chicos Pues ya está Con esto hecho Yo creo que ya puedo hacer Aquí un barrabag Volvemos aquí Dejamos un poquito pues de iron Para tener en esta casa Por si necesitamos aquí Pues cerca de la zona Uy Vale Y tengo las vallas Tengo los carteles Y tengo la tolva Cualquier Yo digo embudo Porque sí Pero Porque es un embudo Aquí se le llama así No es en otro sitio Nah Un millón me debes Madre mía Que carero ¿no? Eh Que carero Pues nada Lo que os digo Vamos a hacer esto Lo dejamos ya todo listo Uy mira Casa navideña De cuantas Es verdad Que hizo la casa navideña Mola un montón Así con la seta Porque pega bastante Con la navideña Ojo mira el árbol Como se ve desde aquí La verdad que se ve guay ¿no? Ah No porque sea mío ¿eh? Sino porque se ve chulo A ver Que hay árboles por ahí También muy guapos ¿no? Incluso con sistemas de redstone Para las luces y demás Pero bueno Yo tampoco soy mucho de redstone No se me da muy bien Así que Lo he hecho lo mejor que he podido Vamos a ver No he hecho el cofre Pero no pasa nada Porque lo hacemos ahora mismo Así rápidamente Hacemos por aquí esto Y por aquí esto otro Ok Quitamos la mesa Vamos, vamos, vamos ¿No tienes hacha? Sí Lo tengo en el inventario Pero me da pereza Vale Entonces Puedo dejar esto en el centro Uy Vale Queda justo en el centro Vale, vale, vale Y Poner aquí el embudo Ah claro Y si pongo el embudo al lado No es que tiene que estar arriba ¿No? Vale Puedo dejar aquí el embudo así Ahí estamos Y la gente puede tirarlo por aquí ¿Verdad? Yo creo que sí Vamos a hacer así por si acaso Pero Por si se quieren subir aquí Para tirarlo Pero vamos Yo creo que se puede ¿Eh? Y colocamos el cofre Aquí vamos a poner Mmm Aquí en este lado ¿O qué? ¿O dónde lo pongo? O aquí Vale Vamos a poner aquí Eh Cofre Eh De Los Deseos Navideños ¿Eh? ¿Qué te parece? Cofre de los deseos navideños Madre mía Qué bonito Aquí Ahí estamos Cofre de los deseos navideños Perfecto Y Voy a tener que dejar otra nota por aquí Más o menos Así que ponga Deja Tu Deseo Eh Deja tu deseo Espérate Vamos a hacerlo así A distribuirlo mejor Deja Tu Deseo Navideño En el cofre Y ¿Qué más puedo poner? Mmm Me voy a poner Y Mian Lo Leerá Ahí estamos Y Mian lo leerá O O Bueno Sí, sí Mian lo leerá Vamos a dejarlo así Venga va Para que sepan que lo he dejado yo Aunque es un poco extraño Es igual Y Y voy a dejar Por cierto El primer deseo navideño Que me habíais dejado Y voy a poner por aquí Mmm Navidad Navidad ¿Cómo se me va? Vale Dulce Navidad Ahí estamos Vale Perfecto Y unos ojitos ¿Y? ¿Qué te parece? Y por aquí voy a poner Tu Turu 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 ¿Qué te parece? Así lo hago yo Es que Tienes que dejar que te invada La navidad Que te invada el deseo navideño Y la felicidad Y todo eso A ver Voy a coger un momentito el libro Que me había dejado Este chico por aquí Un suscriptor Majete Y no me acuerdo quién era Pero ahora mismo lo vemos ¿Vale? Que lo dejé aquí en el cofre Y me puso Esto es el deseo navideño y tal Para el árbol Y dije Ah pues mira oye Va a ser el primer deseo Ahí estamos Y los que queráis venir por aquí Y dejar el libro Pues no os preocupéis Que yo personalmente vendré Y los miraré ¿Vale? Ok Ahí estamos Ah por cierto es Diego ¿Vale? 24-24 Diego Pues nada Un saludo enorme para él Por haberme dejado el primer Digamos el primer deseo navideño Obviamente Estos libros No los voy a leer en público Van a ser simplemente Para que yo los lea Por si me queréis comentar algo O lo que sea Pues o vuestro deseo navideño Pues yo lo leo Que de verdad Que a mí Pues me hace gracia también Y como digo Pues esto No lo voy a sacar en cámara ¿Vale? A ver Vamos a dejar El primer deseo navideño Aquí Perfecto Y esto ya está estrenado Completamente Me molaría poner luces De colores Hombre Y si le pongo unos beacons ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si le pongo? No 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 porque al igual Pero si puedo ponerle Algunas lucecitas Con cristales Esto ya es a modo decorativo Porque a mí se me va Vale Y Es igual Y te voy a decir Voy a poner aquí Más carteles Ya los pondré luego Así no Porque que No me viene ahora a la cabeza nada Pero bueno Luego pondré Los dos carteles que me quedan Los pondré ahí en las vallas Y ya veremos Diréis ¿Por qué no estás volando? Mian Si puedes volar Iríamos más rápido Porque así lo hacemos Todo más natural ¿No? Volar tampoco hay que Hay que pasarse volando ¿Eh? Tampoco hay que pasarse volando Sobre todo en cámara Porque Desde el suelo siempre Joder macho Que no me entro Desde el suelo se ve todo diferente A ver Yo he venido A por cristales Tintados Cristales tintados Que precisamente Pues no tienes aquí ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece Mian? Que no tienes Tío Ehm ¿Y por qué no tengo? Yo juraría Uy por cierto Va a regresar Furia Porque uno de vosotros Majetes Que no sé tampoco Quién fue A ver si me lo habéis dejado Por aquí escrito o algo No verdad No Me dejó un caballo Y me dejó Por cierto Este caballo Este caballo Valdría millones ¿Eh? Porque este Ah caca de caballo Es del evento de Halloween Bueno en fin Vamos a utilizarlo Ya que me lo habéis dejado Con la armadura de diamante Y todo ¿Vale? Espero que no esté abierto arriba Vale En teoría nadie me lo puede matar A no ser Que os hayáis hecho home Bueno no es furia Porque no ha salido en negro Pero Vamos a decir que es furia Pero que Y se llama caca de caballo ¿En serio? Vale Vamos a ponerle La armadura por aquí Ah no Espérate que tengo que montarlo primero Déjate montar pequeño Uy ¿Por qué no puedo montarle? ¿Lol? ¿Por qué no me deja montar el caballo? Ostras ¿Qué pasa aquí? ¿Qué magia oscura es esta? Que me dejes montar mi caballo No puedo montarlo ¿En serio? ¿Por qué no me dejas montarlo? Tú Muévete ¿Por qué? Porque está renombrado Y es un caballo de Halloween Yo que sé Porque Es muy extraño No me deja Uy Ha movido la cola No te hagas caca aquí en mi casa No Uy Vamos Me cago en la leche Bueno se me está echando el tiempo encima Y muy posiblemente Hoy no me dé tiempo de ver La ciudad ¿Vale? Porque quiero terminar de decorar El tema del árbol No me va a dar tiempo de ver la ciudad de La Toscana Pero no os preocupéis Que para el próximo vídeo Pues nos pasamos por ahí por la Toscana Y os enseño las construcciones Y como es aquella ciudad Que es una ciudad de las más antiguas que hay Y por eso pues Me habéis dicho que también me pase a verla ¿Vale? ¿La etiqueta puedo ponérsela? ¿La etiqueta? Ahora sí Ahora te llamas furia Y ahora me dejas Tú tío ¿Por qué no puedo? No te pegues a las ventanas Porque te van a matar Y no quiero que te maten ¿Por qué no puedo? Montar mi caballo Bueno Pues nada Oye Es un caballo revoltoso Escucha una cosa Uy Así no Eh Home Villa Uy Y vengo a esta Vale muy bien Que genial Home Frontera Yo tenía por aquí cristales tintados Que yo lo sé además Aquí tengo algunos Vale guay Tengo azul Lo que pasa que me voy a ir a por más Diréis ¿Dónde? Me voy al spawn Y los compramos ¿Vale? Ya sabéis que aquí tenéis mercado de spawn Digamos Del server Y mercado pues También del resto de gente ¿No? De la gente que hace tiendas Como yo en mi plot Que tengo la tienda hecha Y pues yo que sé Puedo poner cositas a la venta Y la gente viene Lo compra Y así pues hay un poquito de comercio La verdad que mola Está guay Vale Vamos a poner algunos colores así como Más bonitos también ¿No? Eh tú ¿Por qué no me dejas comprar? Ay Que es el cartel Ay Dios mío Que tonto estoy Vale Con cuatro tengo más que de sobra Vamos a poner por aquí Amarillo Colores así más vivos ¿No? Que a lo mejor quedan más bonitos Unos cristales rosas Unos cristales verdes Por darle color Básicamente Y Y Y ya está Bueno Voy a poner aquí unos naranjas Venga va Me voy con un montón de cristales Y me voy a Eh Vamos a hacerlo por el portal Porque así lo veis también ya de paso ¿Vale? Venga Volvemos al spawn A todos aquellos A todos Y todos aquellos que no lo sepáis Pues de esta forma lo veis ¿Vale? A ver Oh por cierto Tengo rascas tío Tengo que poder Quiero utilizar el rasca Quiero utilizar el rasca Esto lo quitamos Eh vale Venga Eh Vosotros salís aquí en el spawn Así Pum Salís así tal cual yo estoy Hacéis Uep Os giráis Y aquí tenéis la zona De los portales Estos dos portales de aquí Clic Y pum Y te metes en el portal Vale Un momentito porque Ahora que pienso Vamos a ver Oye porque Me mola hacerlo con vosotros Por si me sale algo Rasca de bronce Rasca de plata Y rasca de oro Podré Uh también chaval Venga Vamos a rascar Que no se diga Pero vamos a rascar Yo que sé En otro sitio Que siempre rasco aquí Venga Entramos en el portal Y tal y como salís Mi portal está Allí arriba ¿Vale? Tal y como salís La parte superior A la derecha Allí ¿Vale? Vamos a verlo Venís por aquí Subimos Damos la vuelta Y vamos para el final Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí está ¿Vale? Es la última ciudad Que se ha activado Y venimos por aquí ¡Pum! Villamían Perfecto Vamos a ver el rasca Así con esto Que quede bonito Clic derecho Y Shift ¿Vale? Una bomba Uh-huh Dos bombas Vale mía Todo bomba Que caca tío No me ha salido nada Bueno pues Todo bombas Nada Uy ¿Qué es esto? Vale Clic derecho Vamos a hacer el de Ah no Este es el de bronce Bueno No sé ¿Cuál es? En fin Regalos Uh Mira cuántos regalos Vale Aquí sí que me va a salir algo Aquí sí que me van a dar algo Sí o sí A ver qué me dan Espero que no sea nada Caquita Volaría que fuese algo guay Estaría Vamos 10 niveles de alquimia Estupendo Bueno No sé para qué los quiero Pero Oye ahí están Y el de oro Vale Tres regalos Oh sí 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 Esto pinta bien Esto pinta bien Oh sí 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 Chaval Es la primera vez que me salen los seis regalos Es la primera vez Uh que bien tío Vale 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 Vamos a ver Puede tocar algo épico Vamos a ello 10 pistones En serio Bueno pues nada chicos Eh Vaya gallo me ha salido ahí Bueno Pues 10 pistones Caquita ¿Sabes? O sea Pero yo sé que te pueden tocar cosas épicas Porque hay gente A la que le he tocado Cosas muy guapas Eso es cierto A ver Venimos por aquí Entonces No quiero quitarlo con la pala Porque la pala es demasiado potente Y reviento todo el suelo Y tampoco quiero eso Vale Vamos a poner por aquí Por ejemplo Un cristal rosita ¿Vale? Vamos a poner Por este lado Ahí estamos Con luces Para que quede pues más bonito Y por aquí voy a poner A lo mejor Una amarilla Ok Vamos a colocar Aquí otra Esto sí que lo puedo romper Perfecto Y por este lado Pues yo que sé Ponemos Un azul Ahí estamos Genial Por aquí rompemos este Otra Voy a poner todas las Bueno no sé si todas Pero vamos Perfecto Vamos a romper Una aquí Cerquita del árbol A ver si le da un poquito de luz Vale Uy 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 Esto no Esto por aquí Vamos a poner Naranja Que no he puesto ninguno Vamos a poner Por aquí otro Yo creo que luego Esto de noche Pues también se tiene que ver guay Le tiene que dar cierta luz Espero vamos Vale El rojo Vamos a poner por aquí otro Estupendísimo ¿Qué colores me falta? El lima creo que me falta ¿No? Sí Creo que sí Vale Y yo que sé Puedo poner otro aquí en este lado Ajá Y le puedo poner un color Tal que azul Habré puesto este El amarillo El azul El lila Creo que los he puesto todos ¿Eh? ¿Sí? Creo que sí Bueno Vamos a poner Este morado aquí Bueno Pues no está nada mal Voy a poner aquí otro En este rincón ¿Diréis seguro? ¿Seguro? Esto a este lado Vamos a colocar por aquí Pues uno Verde Vale Pues mola La verdad que está guay Y por aquí voy a colocar Otro más Venga Y me va a quedar otro Incluso Estoy por ponerlos todos ¿Eh? En verdad Vale Aquí podemos poner El azul Naranja Amarillo Voy a poner Un amarillo Perfecto Y Tal vez Le puedo poner Un colorido ¿Dónde se lo pongo? Otro aquí Uy que me cojo sin voz Otro aquí Otro aquí Vale Aquí delante Venga Más que nada Para que la parte frontal Pues se vea Un poquito más De colorido Y aquí uno rojo ¿Qué os parece chicos? Hombre Yo creo que queda guay ¿No? Que le da cierto toque De color Y pues oye Puede quedar chulo No está mal No está mal La verdad que me mola Como ha quedado Me encantaría que Yo que sé Que me digáis Si os ha gustado El tema del árbol Y como ha quedado así Yo creo que está guay ¿Vale? Y nada Ya sabéis que como digo Pues podéis venir a dejar Vuestros deseos navideños Que estarán aquí Estupendamente Yo los miraré Si el cofre se llena O lo que sea Pues ya Quitaré libros Para que quepan otros Y nada chicos Aquí lo dejo Con mis Bueno Es que para despedir Tal vez queda un poco Feo ¿No? El tema de este gorro Vamos a poner por aquí A ver Ahí estamos Son un poquito más de fiesta Pero oye Yo creo que pegan más Con la navidad Que lo otro Así que nada Como digo Espero que os haya molado Un montón Ah mira Si, si, si Miniatura Miniatura hermosa Vale Y si es así Pues ya sabéis Que un pequeñito like Se agradece un montón Si comentáis Si compartís También Un besazo enorme Y hasta pronto Chao, chao Poo Poo